¿Qué pasa mis amores? ¿Mis preciosidades? ¿Mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Y en este caso, pues bueno, ojalá fuese para hablar de cosas... nuevas. Pero bueno, sí, al fin y al cabo son nuevas, pero que más o menos ya se olían en el pasado, ¿no? No obstante, ya sabéis que tenemos aquí la promo de Instant Gaming, que podéis comprar los jueguitos que queráis al mejor precio. Están en el Black Friday, podéis aprovechar que dentro de nada se van. El día 27 ya se terminan. Así es que podéis meteros en la página, ir bajando en la sección de Black Friday para comprar lo que queráis al mejor precio, para que lo disfrutéis, lo paséis genial. Y oye, pues, ¿qué te tienes ahí unas horitas de aburrimiento? Pues ya sabes, hasta que venga Chucky el día 28, ahí tienes entretenimiento. Y ya sabéis también que podéis utilizar el código TACOFS en la tienda de Procis, ¿vale? Para poder adquirir productos al mejor precio. Acompañado de Beef Friday, ¿vale? Que serían dos códigos que podéis utilizar para mayor descuento. Vamos a hablar del tema principal del vídeo y de lo que, bueno, pues al final ha sucedido. Y esto a mí me ha sorprendido muchísimo porque, si os soy sincero, no me lo esperaba de que la gente fuese a ser tan atrevida, ¿no? En ese aspecto y sentido. Para el que no sepa de lo que estoy hablando, bueno, pues en el tema del mundial, ya sabéis que re-organiza un mundial, que aunque no sea oficial, pero bueno, al fin y al cabo es un mundial. De Test by Daylight, pues una de las personas, de momento, que se sepa, ha sido encontrada con cheats, con cheats que ha utilizado en este torneo y, de hecho, pues parece ser que también en anteriores. Y no solo eso, sino que encima se le ha pillado descaradamente y, bueno, ahí ha estado un vídeo en donde se ve cómo se le fuerza, digamos, a esta persona, ¿no? A que confiese por las buenas, pero parece que no quiere confesar por las buenas y al final le tienen que hacer confesar por las malas. O sea, yo la verdad que me he quedado loquísimo porque encima era un integrante de Perú, ¿vale? Equipo, si no me confundo, liderado por Mayogi y no sé quién es el otro capitán, pero bueno, ya sabemos que hace poco hubo otra polémica también con esta persona. En este caso se llama Damage, el nickname que utiliza, y Mayogi también se puso, ¿no? Digamos, un poco por delante, como defendiendo y diciendo que no, que al final, que es que esta persona tenía un game sense, una sensación, digamos, del juego muy alta, que era súper bueno. Porque todo esto vino de que la comunidad americana, Hens, en este caso, otro creador de contenido inglés, dijo que esta persona tenía cheats y que nadie se lo podía negar. A lo que, pues ya te digo, mucha gente se puso a favor y otra gente se puso en contra. Esto vuelve a repetirse como lo de aquella persona, ¿no? El pistea con el tema también de Catávila, que Catávila pues era el jefazo, digamos, del equipo, ¿no? El líder, la cara. Y entonces él lo defendió, pero cayó por su propio peso porque había cheats y se vuelve a repetir la historia, pero con Mayogi. Lo que pasa, lo que pasa, que la vida es muy por culera, porque en este caso, Mayogi, bueno, pues le tiró mierda a Cat por esa situación en la que se encontraba Catávila y ahora le ha tocado vivir esa experiencia a él. Y bueno, yo no sé muy bien cómo van las cosas, pero por la poca información que he podido obtener, no creo que se estén llevando de la mejor manera, ¿vale? Lo primero, Reu es el organizador y, de hecho, ha llegado a decir que estaría incluso dispuesto a dejar de hacer el Mundial por el tema este de los cheaters y de la gente que no se lo toma en serio y no respeta, ¿no? Lo que son las reglas. Encima, es que Reu, tío, un Fog Whisper, ¿sabes? De Dead by Daylight. Haciendo un torneo, el cual le está llevando un tiempo y se lo está currando muchísimo y que llegue alguien así, ¿no? Con su USB, se lo conecte y diga, ole, pues vamos a ir pa'lante, ¿no? Con todo. A por todas, que este puesto número uno nos lo llevamos, que somos unos máquinas. No sé, unos máquinas. Algo relacionado con el hardware tenía que ser, sí. Pero la verdad que, Reu, yo me imagino que esto puede ser que te llegue. Yo no haría caso a esto, principalmente porque tu trabajo y el del Wicked, ¿no? O sea, al final la organización ha quedado de puta madre. O sea, está súper bien lo que estáis haciendo porque habéis detectado al cheater. O sea, que genial. Y esto lo único, pues a lo mejor ir reforzándolo poquito a poco para que la gente se cague, ¿no? Que al final se hagan popó, que es lo que tienen que hacer, y pensarse las cosas tres veces antes de utilizarlas. Entonces, yo creo que la organización no tiene por qué verse perjudicada por este problema porque, si no, entonces, entiéndeme, Reu, ¿eh? De tú a tú. No habría conciertos, no habría espectáculos, no habría fiestas, ¿sabes? Si siempre nos tenemos que quedar con ese tonto, al final, que está haciendo las cosas mal, las cosas no se celebrarían. O sea, no podríamos disfrutar de la vida, ¿sabes? Por ese tipo de gente. Entonces, yo lo que opino es, está súper bien hecho, la organización lo ha detectado, sancionado, baneado, que lo mande a Behavious y también le tienen que permanear las cuentas. Entonces, perfecto. Cojonudo. Ahora, hay que continuar con el trabajo. O sea, esto es simplemente un bache, pero los baches van a estar siempre. Porque, ya te digo, gente cara dura siempre vamos a encontrar en la vida. Y más si, bueno, se ponen premios por delante, ¿no? Así es que yo creo que Reu, en ese sentido, ha pecado un poco de que se repitan otra vez las historias, ¿no? De la toxicidad, el hate y todo esto. Pero él no tiene que pensar en dejar de hacer mundiales, ni mucho menos, porque lo ha hecho muy bien. Al final, esto está saliendo hacia adelante y está teniendo unas cifras y un apoyo increíble. Y yo sigo apoyándole y diciéndole que tire para adelante porque es la única persona en este mundo que es capaz de organizar esto y de que vaya tan bien como está yendo. Y sobre todo, de la mejora que ha tenido del primer año al segundo año, ¿vale? Que eso también hay que valorarlo y puntuarlo. Entonces, esto, la verdad que ha sido bastante... Yo me he visto el vídeo entero, ¿vale? Los 46 minutos, me los he tragado con patatas porque esto parecía una telenovela, cabrón. Estaba brutal. Y bueno, pues básicamente es el Wicked avisando a la persona que tiene los cheats y diciéndole Venga, vamos a ir en privado y hacemos las cosas por las buenas, ¿vale? Si quieres hacerlas por las buenas, las hacemos. Pero si quieres hacerlas por las malas, las hacemos. O sea, las malas. Y a las malas vas a salir más salpicado. Al final, vamos, ha salido salpicado, ¿no? La ha explotado en la cara, pero es que es normal. Si es que esto es normal, ¿no? O sea, es un poco lo que tiene la película. Vale, esta es la grabación. A ver si lo escucháis un poquito bien. Vamos a analizar un poco por encima, ¿eh? No me voy a poner a ver el vídeo entero. Pero sí que quiero analizarlo con vosotros. Bueno, eh... Pues subo el audio, ¿vale? Dame, solamente vamos a hablar vos y yo, ¿sí? En todo momento siento que Wicked ha sido muy profesional con su postura. Lo ha defendido a muerte. Y siento que la otra persona se estaba riendo en la cara de él. O sea, sinceramente. Yo no conozco nada de Amats, ¿vale? Pero, joder, que te estén mostrando. Es como, yo qué sé, tío. Te hacen un examen. Sacas un cero. O yo qué sé. O está copiado, ¿no? Del de al lado. Y tienes la cara de decir, no, no. Yo es que no sé. No sé. No, no. No sé. No sé. ¿Sabes? O sea, todo el tiempo las mismas respuestas robóticas. Las cuales no te llevan a ningún punto positivo cuando las respuestas están ahí. ¿Sabes? O sea, tú ya has respondido. Entonces, a partir de ese punto, poco puedes hacer, macho. Decir la verdad es lo más honesto, ¿no? Que al final es lo... Mirad con pistea. Ha salido todo a la luz. Y con el tiempo, oye, se le perdonó. Pero es que encima, que te han pillado con las manos a la masa. Y repetir y repetir y repetir que no, que no, que no, que no. Y aunque te lo estén poniendo en la cara, ¿eh? Que digas diciendo que no. Es que... O sea, que sigas diciendo que no es acojonante, macho. Me voy a... Me voy a una llamada privada contigo, ¿qué? Te voy a poner un poco más rápido. Nos hemos privado y si no, delante de tus compañeros. Como vos quieras. A ver, llámame privado. Bueno. A ver, qué pasó. O sea, lo primero, para que lo entendáis un poco, Wicked, lo que hace es analizar lo que es los archivos del ordenador, ¿no? No sé si lo hace él personalmente. Disculpadme porque yo tampoco estoy tan puesto en todo esto. Pero no sé si lo hace él personalmente o pide que la gente ejecute sí o sí un ejecutable que tiene él para sacar esa información y luego que la suban, ¿no? ¿Qué pasó, Wicked? Para ahí tiene que estar el moderador. Ahora añaden a la tercera persona para tener ahí como una especie de árbitro, ¿no? Bueno, porque tampoco estuvo de escucha esta persona, el moderador. No me digas que tengo algo porque estoy grabando la pantalla, loco. Y si yo me voy a enojar. La cosa divertida de todo esto es que ya se le pilló anteriormente con lo del GameSense. A ver, no había pruebas como tal de archivos del ordenador y estas mentiras que se le han pillado, vamos. Es que es lo que dice el refrán, ¿no? Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Pero, pero, hostias, Keynes lo criticó muchísimo porque yo lo vi así por Twitter y dije, madre mía, ¿tú lo que ha pasado aquí? Digo, bueno, digo, sí que es cierto que es raro, es raro lo que pasaba en la partida porque en aquella partida del Wesker yo decía, madre mía, ¿a quién cojones se va a tirar ahí, ¿sabes? O hacía lordases y los metía perfectos y era, era cojonante. O sea, si me dice que tiene wildhack, me lo creo perfectamente. Pero, como no había pruebas que lo pudiesen verificar al 100%, ¿sabes? Bueno, se levantó la mano. Pero ahora ya te han pillado con las manos de la masa, macho. El tema no está en la pantalla. Claro, la otra persona, obviamente la persona que en este caso está utilizando los cheats está todo el tiempo intentando esquivarlo, ¿vale? Pero Wicked en este caso, como un buen profesional que ha demostrado ser, va por él a donde tiene que ir. Y la otra persona lo intenta esquivar, 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 pero que la verdad cae por su propio peso, tío. A ver, estoy intentando ponerlo un poquito más rápido, ¿vale? Porque al principio sí que cuestan arrancar, pero luego ya una vez arrancan empiezan con todo, ¿vale? Bueno, sí, bueno. ¿Qué pasó? A ver, coméntame. ¿Podemos hacer esto por el camino correcto? Ajá. Imagínate que una persona te esté diciendo, vale, que al final sois gente online, sois gente que os podéis tener más o menos consideración, pero hostias, tío, si yo estoy en el Discord y a mí me están acusando de llevar cheats, y yo en mi cabeza sé que llevo cheats, y me está diciendo esto esta persona, te lo estoy diciendo como amigo. Pero aquí yo ya diría, vale, aquí se ha cagado, se ha cagado la cosa, mejor decir la verdad, salir hacia adelante, pues no, con el poco honor que te quede, pero bueno, por lo menos intentar decir, vale, pues la he cagado chavales, se he utilizado en esto, en este, en este, en este, en este, me habéis pillado, lo siento, pero es que hasta el final, macho, lo lleva a la negación máxima, o sea, imagínate cómo están algunos, es increíble, tío. O sea, streamer, bebesito, tenés mucho que perder. Sí. Sí. Estás usando, voy a ser directo, ¿sí? ¿Estás usando un dispositivo extraíble? No. En esta partida no jugaste con ningún dispositivo extraíble. Claro, lo primero que le dice es lo del extraíble, ¿por qué? Porque se detecta de que está utilizando un USB, que luego sale, que es Kingston y tal, y entonces, pues, es algo que no forma parte, ¿no? Digamos, del equipo, de los archivos, pero que luego está ahí, y luego, claro, pues, si sabes que hay algo externo, lo cual se está metiendo y quitando raramente, ¿no? Durante la, antes del comienzo de la partida o después de la finalización de la partida, hay algo raro en ese USB. Entonces, con analizar el USB, ya está, ¿no? No tiene más misterio, pero es que hay más cosas que caen por su propio peso. Así te ves extraíble. Solamente mi celular que está conectado. Ok, ¿contra Argentina jugaste con algún dispositivo extraíble? Mi celular, todo ha sido mi celular, porque lo usé de pantalla. Ok, ¿contra Arabia Saudita, contra Brasil, contra Costa Rica? Yo uso mi celular como este index, incluso si le mandé fotos cirrosis de cómo lo uso yo. Ok, si lo querés por el camino difícil, vamos por el camino difícil, ¿sí? Es que te lo están diciendo, te están diciendo, vale, que sabemos que tienes un USB conectado. Sabemos que ese USB está haciendo cosas un poco raras, que los procesos están demasiado alterados. No, 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 es la conexión del móvil. Madre mía, tío. Voy a mencionarte parte por parte, ¿sí? Ya. La aplicación no funciona. Es que, sinceramente, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, porque claro, yo cuando pasó lo de Neapistea fue algo muy impactante, ¿sabes? Y algo que tocó mucho los huevos por el tema del premio que se llevaron, ¿no? Por haber jugado con Cheats. Pero digamos que una vez que se le pilló, pues ya está, ¿no? Ya se confirmó que se le había pillado y la persona, no sé en este punto cómo reaccionó bien, ¿vale? Porque no me acuerdo bien. Pero yo creo que sí como que lo aceptó en parte, ¿no? Al principio se negó, pero luego lo aceptó y dijo, vale, pues venga. Pero hostias, tío, que te tires 47 minutos negándolo, ¿eh? Más luego, yo qué sé, el tiempo que haya estado ahí negándolo. Porque todavía, que yo sepa, a día de hoy sigue negándolo. Bueno, y su capitán ya ha confirmado que sí, que tenía Cheats. Pero hostias, tío. Hay que ser cabezón, ¿eh? De la manera que todos crean, ¿sí? Trabaja mediante procesos algorítmicos en el cual, mediante patrones, deduce ciertas cositas, ciertas anomalías, ¿sí? Claro. Lo primero que tenemos es que tus primeros tres chequeos, ¿sí? Tus primeros tres chequeos. A ver, para qué tengo las fechas. A ver, si querés te comparto pantalla y te muestro, como vos desees, ¿eh? Lo de los chequeos es la hostia, macho. Porque, claro, tú cuando haces el chequeo, o sea, cuando ejecutas el ejecutable este que te saca los procesos del equipo, lo normal es que, claro, varíen. O sea, de hecho, varían cada segundo. Pero, claro, es que aquí llega un momento en el que le empiezo a enseñar los ficheros que tiene. Y es que son todos exactamente iguales. Es como si hubiese hecho un copy-paste de cada partida para subirlos así, ¿sabes? Estos son tus archivos. Sí, todos los procesos que tienes abiertos. Copio. Por eso coge todos estos. Voy acá a... Los pone en una página de comparar texto. Esto es muy típico en desarrollo, ¿eh? Hacer esto. Pego. Agarro el del... Ahora pilla el de otro día. Si te piste contra Costa Rica de survival, dale un segundo que abre. Quedaría igual, ¿eh? Aunque fuese un minuto después. Tendrían que variar los textos porque no son iguales. Copiamos. Pego. Las cantidades de los kilobytes cambian. Si tú te quedas mirando el administrador de tareas, verás que al segundo están cambiando. Entonces, claro, le da a comparar y le dice los dos textos son iguales. Vamos, que se la ha intentado colar, pero como un campeón, ¿sabes? Pero claro, al final aquí oliendo, 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 pues algo olía mal. A ver, de la jugada compra, sí. O sea, primero, los archivos son todos iguales. Cosa que es imposible a no ser que hagas un copy-paste, claro, que es lo que hay, ¿no? Esto columna lo paso para que se vea más bonito, que se pare por texto y coma. En ningún momento acá. Vale, también decía que tenía puesto el OBS, pero en este fichero exactamente no tiene puesto el OBS corriendo en ningún sitio. Tú sabes que es prácticamente, o sea, es que es imposible que esté un programa ejecutándose en tu ordenador y no haya ningún proceso de él, ¿sabes? Entonces, incluso los encriptadores, todos, o sea, todos ejecutan porque tienen un nacimiento, parten de un hilo. Entonces, si no hay un inicio, no hay programa. Y aquí no hay ningún OBS, por mucho que él diga que sí que estaba activo, ¿no? Otra cosa que también le delata. O sea, ya son dos para Wicked, cero para Damage, ¿no? Vale, pasamos un poco aquí de los archivos. No sé si aquí detectaba algo. Vale, el Death by Daylight. Ah, sí, bueno, que le está corriendo a ¿cuánto? A 8 GB, tío. 8 GB de memoria. El Death by Daylight. Mira que está mal optimizado, pero a tanto no llega, ¿sabes? O sea, no me jodas tú. Aquí algo raro está alterando el Death by Daylight. ¿Qué es lo que está haciendo que consuma más RAM? Pues algo externo que está... O alterando lo que es el proceso del videojuego. Por ejemplo, poniendo Wallhack, cambiando... Pues esto, texturas, dando algo extra, ¿sabes? Algo está alterando el proceso. O sea, un juego no te... Y menos Death by Daylight, ¿sabes? De 2016, aunque tenga ahora 200.000 parches nuevos, no te corre con 8 GB de memoria consumiendo permanentemente. O sea, es imposible, tío. Nadie de los jugadores supera 8 GB. Es que es imposible, es que es literal. Que triplica. Y encima, ten en cuenta, ten en cuenta que un tryhard, ¿vale? Cualquier persona, tryhard, y tú lo vas a saber, lo que hace es optimizar el equipo al máximo, 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 máximo para tener la mayor cantidad de FPS, para ir lo mejor, para que no se le pete absolutamente nada, para que el input lag sea el mínimo. Como, entonces no me jodas, que el juego te va a correr con 8 GB consumiendo de RAM, ¿sabes? Ahora le dice que pasa de 8 a 10 o por ahí, ¿sabes? Varía, y es como, sí, claro. O sea, vale que sea una tostadora el ordenador, pero mira el resto, no consumen eso. O sea, algo raro está pasando por aquí, ¿no? Y a veces cuatriplica la cantidad de memoria. Quiere decir que algo está pasando. Y tan mal el ordenador no será, porque para correr con el juego a 8 GB de consumición, aquí algo... O sea, un ordenador decente es... Ya, ¿continuamos? Continuamos. Ok. ¿Pero qué va con esto? También que lo que me hace gracia son las respuestas y las preguntas, tío, que hace Damage en este caso, ¿no? O sea, que ya sabéis que yo no me meto con él, digamos, directamente, porque yo no lo conozco a nivel personal, pero aquí como usuario, digamos, que está compitiendo, es bastante cómico, tío. Que te estén demostrando las pruebas, ¿no? Como si fuese casi un juicio, y tú estés diciendo, no, no. No, no. ¿Y qué es lo que quieres saber con esto? O sea, ¿qué es lo que quieres demostrar? ¿Qué me estás llamando? ¿Cheater? Y es como, pero tío, a ver, si es que no te lo estoy llamando yo, ¿lo sabes tú, cabrón? O sea, tipo, si me seres directo... Pero está diciendo tu equipo y tú lo sabes. Vamos, porque son varias pruebas, besito. ¿Sí? Son varias pruebas, ¿ok? No es esto de ya, listo. Ya tenemos esto. De momento, 3 a 0 para Wicked, ¿no? Si no llevo mal el contador. Bueno, ya no parece lo que es ese. Después de esto, la partida contra Argentina. Sí, a ver, sube esto. No, esto es la captura que me envió... Por aquí el proxy activado, que dime tú para qué cojones quiere un proxy, pero bueno. Le damos por la duda, traete todo si deseas, hasta el 8 de W, ahí vi. Más que nada para cuidarlo. No se ve bien. Ok, dejo de... Sí. Pero eso no es que está bien. Vale, luego también por aquí mintiendo. No, no, es que esto está bien. Esto... No, esto me ha dicho que lo utilice. Nadie le dijo que lo utilice en ningún momento. ¿Cómo no me va a detectar si yo estoy ahí jugando, estremeando? ¿Pero cómo puede ser entonces que en los futuros chequeos que te hicieron descargarlo, efectivamente sí lo trae? ¿Qué cambia del partido antes de Costa Rica a después de Costa Rica? Es que no sé, quizás lo habría en el momento, quizás ahora lo estoy abriendo en el momento, quizás ahora lo tengo abierto ya de hace rato. Eso es lo que te digo que no... Es que... Es que como... ¿No te acuerdas, tío, de las cosas que haces? O sea... No puede ser. No puede ser. No puede ser, gente. Es que es surrealista. O sea, la gente que conozco Mega Treyhard y en teoría Damage sí que es uno del equipo, ¿no? Es una referencia a Treyhard. No se les olvidan las cosas a los tres segundos, ¿me entiendes? O sea, son gente súper meticulosa, súper calculadora, súper... Como una regla, tío. Llevan un patrón y son gente, pues eso, ¿no? Muy otaku en ese sentido porque están muy concentrados en lo suyo y son unos putos máquinas en lo suyo. Por eso destacan. No, que no sé, que no... No sé. Uh, no sé. Muy raro, tío. No, son tres discos y el mi celular. No, este... Mira, vamos a... Vale, aquí se ve borroso, pero aquí hay una... Este número de serie no es de un celular. Es que no sé... No sé si es que se me ha puesto a mí en mala calidad o algo. Pero ahora creo que ven la foto mejor y pone Kingston, ¿no? No sé, no tengo. Porque le mando todo a... Claro, o sea, el número de serie... Alguno será el del teléfono, pero el otro será el del USB. Foto, ahorita te mando fotos. ¿Cómo puede ser que tu PC... ¿Cómo puede ser que tu PC lo reconozca como pendrive? Claro. Y hoy día... Porque el ordenador no te reconoce el teléfono. Bueno, no sé si puede llegar a reconocerte el... Claro, si lo estás utilizando en modo de almacenamiento, sí que te puede reconocer una unidad. Pero igualmente, por el número de serie y por el nombre del dispositivo, no va a poner Kingston, ¿sabes? O sea, todavía no tienen teléfonos ahí, que yo sepa. Pero sí que es cierto que sacando lo que es los archivos del dispositivo, se ve que es un dispositivo extraíble, pero no que sea un USB, ¿sabes? Y aquí sí que se ve que es un USB. Antes de que yo me meta la llamada, tengo la grabación en el... Acá, a ver, para que chequeo... Lo ve por aquí. El número de serie. Ya. Sin título, a ver, chequeo Costa Rica. ¿Cuál es el número de serie? El número de serie es 0013. Ahí lo tiene. Ah, para que lo busco, porque es mucha información. Lo tenía por aquí. Acá está. Hey, local machine, curren control, USB, store. Tu PC lo reconoce como... Claro, es dispositivo de almacenamiento. USB, store, es un Kingston. Y encima le pone... Claro, es que es esto. Esto es lo que no puedes alterar, que encima le pone... ¿Cuál es? Y aquí le está diciendo que es un Kingston, entonces... Blanco y en botella, macho. Marca Kingston, ¿sí? Y este es el número de serie. Damage. Es el mismo número de serie, pero es que de verdad no tengo nada. O será por lo que tengo atrás en mi PC conectado. Claro, nadie sabe... O sea, un tryhard no sabe lo que tiene conectado en el ordenador por detrás, porque es muy obvio, ¿no? Que un tryhard no sepa qué cojones lleva en el ordenador puesto. Es obvio. Y aquí luego, más adelante, tío, es la gota que con mal vaso, macho. Cuando ya le dice, venga, déjame tu ordenador, vamos a verlo, ¿vale? Le da el Anidesk para utilizar el escritorio remoto, se mete... Y cuando ve el programa, se caga encima, tú, porque aquí se caga hace... Atentos, un momento. ¿Te vas a cerrar la transmisión o algo? Quizás... Claro, aquí le está intentando dar problemas todo el tiempo para que no pueda, ¿sabes? Tener control sobre el ordenador y mucho menos sobre el USB. Atentos. Más dilatado todavía, ¿ok? Ok. Ya no sé cuántos puntos lleva Wic la diferencia del otro. Como te digo, lo único que tenía ahí era de fin, sin más. Vale, está comparando los números de serie, que sean exactamente los mismos. No he movido ni nada, sigue de la misma forma, simplemente lo he dejado conectado. Porque por aquí al principio decía que no había USB, pero luego dice que sí, que hay un USB, que será pequeñito y estará detrás. Es acojonante, macho. Es acojonante. Vale, aquí lo que está haciendo es mandándose el Recover Files, que al final hay 400 programas de estos, pero que sirven para eso mismo, ¿no? Porque el USB, cuando él lo ve, ve que está vacío, o sea, que ha sido formateado. ¿Sabes? Porque en conversaciones anteriores hablaban de que tenía cierta información, vídeos o no sé qué, y claro, de repente, voy a pillar al ladrón y el ladrón tiene las manos vacías, ¿no? Y es como, a ver, ¿qué me estás contando? Que hace poco te he visto robar un bolso, ¿sabes? ¿Dónde está el bolso? Pues entonces aquí es donde está la información. Pero, por suerte, la información se puede recuperar y aunque lo formate cuatro veces se va a poder seguir recuperando, ¿vale? Porque son por los bloques de memoria y los bloques de memoria se siguen quedando, aunque tú lo veas vacío, se siguen quedando con almacenamiento, ¿vale? Hasta que no se vuelven a almacenar, o sea, a pisar con otro espacio añadido. Es ahí cuando desaparece, digamos, ya esa información, ¿no? Y aquí, claro, el otro está, venga a quitar el USB, venga a meter el USB, ¿sabes? Estáis jugando con el USB, que al principio no había USB, claro. ¡Conectame el pendrive de vuelta! Ya vengo, tengo que pararme, tengo que pararme. ¡Conectamelo de vuelta! Y aquí está el USB, y se le escucha que se va de lejos, ¿eh? Para conectarlo, tú. Pues está todo cagado, un macho. Tengo que pararme, bueno, para hacer eso, ni siquiera es así de solo. Sí, claro, se desconecta solo el USB. Durante el partido no se desconecta, pero ahí sí, ahí sí que se desconecta, claro. Vuelve a tener otra vez, a pillar el número de serie para ver si es el mismo USB, no vaya a ser que haya cambiado de USB. Las cosas, no sé qué más quieres, de verdad. Incluso en la transmisión también sale todo de la pantalla, porque lo moví. Ahora va a utilizar el Recover File para hacer la recuperación de archivos del USB. Ahora le pregunta, ¿qué es eso? Coño, Recover My Files, no sé, ¿a qué te suena a ti? Un por la mitad. Yo lo hubiese renombrado, lo que pasa que, claro, al final el programa no es del Wicked, pero le hubiese puesto, yo qué sé, limpiador facial, y hubiese dicho, ¿esto qué coño es? Y luego salen ahí todos los archivos recuperados, pero claro. La cosa es que, para poder hacer la recuperación de estos archivos, el USB tiene que estar introducido dentro. Y de hecho, yo creo que esta persona, Damage, lo que estaba intentando al meter y sacar el USB, mientras que Wicked está lanzando varias veces el proceso de recuperación, es que se jodiese el boteable del USB, ¿vale? O sea, todos los USB tienen un boteable, que es lo que hace que tu ordenador reconozca que hay una memoria ahí dentro, ¿vale? Entonces, si haces esto de conectar y desconectar, que muchos lo sabéis, ¿no? Que te sale ahí abajo, extraiga de forma segura su USB, es para eso, para que no se pierda el boteable del USB, y así puedas acceder a la información, porque si se pierde el boteable, pues está jodido. Entonces, yo creo que estaba ahí, venga, me tenía que sacar el USB para ver si tenía suerte y le perdía el boteable, pero tuvo mala suerte y no se lo perdió. No sé, loco, ya te dije lo que hay, te sé. Y ahora va a lanzar el recover y vas a ver cómo está el USB. Ahora, casualmente, el USB ha estado conectado durante estos minutos, ¿no? Bueno, pues ahora que le va a lanzar el recover, va a estar el USB para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, tú. Casualmente, casualmente, gente, porque claro, es mucha casualidad. Es mucha casualidad, tío. Atentos, ¿eh? Pilla el USB, le da. Desconecta el USB y lo vuelve a conectar. No estoy moviendo nada, Wicked, mi PC está atrás. ¿Quieres? Te grabo por WhatsApp. Te llameé por WhatsApp, y está. Te grabo por WhatsApp. Hazme un directo. Hazme un directo y estate quieto. ¿Ves? Otra vez desconectado. ¿Ves que no llega a terminar el proceso de recuperación? Porque el USB se desconecta. ¿Ves? Está ahí parpadeando porque está reconociendo. Vuelve a lanzar el programa. Vuelve a intentar pillar otra vez el USB. ¿Qué es lo que tengo? Wifi, sin más. Literalmente era para poder este, ¿cómo se llama? Empieza el proceso, se desconecta. Se desconectando, desconectando, besito. ¿Ves? Ah, lo siento. ¿Qué casualidad, macho? Durante los primeros minutos no se ha desconectado ni una vez. Y ahora dice el otro, ah, lo siento. ¿Sabe cómo si yo que sé que le estuviese ahí dando? Ah, perdón, perdón. Que es que lo he desconectado tres veces ya, ¿no? Mientras que estaban haciendo aquí el sequeo. Claro, el programa no puede localizar, o sea, no puede acceder a esa información porque está desconectado. Uy, estoy acá. ¿Y por qué se vuelve a abrir el coso? Quiere decir que me estás evitando el proceso, hermano. Claro, el otro está ahí en su casa y está ahí con el USB. Pim, pum, pim, pum. ¿Sabes? No estoy evitando nada. Ahí salen no sé cuántos que están descargando. Sí, el tema que me estás abriendo, o sea, me lo estás conectando y conectando a cada rato. ¿No ves? Sí, se me lo estás conectando y conectando a cada rato. Claro, no termina, no accede a la... Una, dos, tres veces. Al no... Es que habéis visto que no ha salido ninguna vez antes, ¿no? Y ahora de repente tú has salido todas. O sea, este programa lo que hace es acceder a los registros de memoria que han quedado almacenados por todo lo que ha tenido el USB. Lo que pasa es que, claro, si no hay memoria, pues no puedo acceder a ningún sitio. Y esto es lo que está pasando, que al quitar el USB, claro, se termina el proceso, no hay nada que analizar. Y casualmente antes no se desconectaba el USB. Mira, otra vez. Estoy acá, no me he movido. Ya vas a ver que me tengo que mover para hacerlo. El tío, la verdad, que la película se la ha montado súper bien, ¿eh? O sea, es acojonante, macho. Mira, ahora está avanzando, está avanzando, está haciendo la lectura y ahora... Si no, que termino el reúdico. Acá me espero contigo, no muevo nada. Y hablamos todos. Pácil. Atento, atento, ¿eh? Porque si llega a terminar, claro, te muestra las cosas. Está ahí terminando, está terminando, terminando. Vale. ¿Ves? Me estás conectando, conectando. Otra vez, ¿ves? No estoy haciendo nada. ¿Y por qué se apaga y se vuelve a prender? Es que no sé, no sé nada. Y aparte está vacío, hermano. Y encima, en los registros que tengo, me figuran videos y cosas así. ¿Cómo puede ser que los registros que tengo ahora están vacíos? A ver los videos, que según tú dices. Eso quiero ver los videos. Encima le dice, no, yo quiero ver lo que había en el USB. O sea, yo sé que el USB es mío, yo sé que he utilizado aquí toda la mierda que me he metido en el USB. ¿Dónde está la información? Pues la información, yo qué sé, la tendrás tú, ¿no? Que para eso eres dueño del USB. Esto es como cuando estoy yo en el trabajo y me dice el usuario, ponme la contraseña. Y yo, pero... Es que la contraseña la sabes tú, no la sé yo, ¿sabes? O sea, que me estás contando. No, espera que estoy revisando tu cosa. Mira, se vuelve a desconectar, hermano. Se vuelve a desconectar cada rato. Me estás evitando el laburo. Dale. Es la hostia. Me lo he hecho una vez más y me desconecto y ya tú, o sea, no tenés más oportunidad, hermano. ¿Por qué? Porque me estás evitando el laburo. Me lo estás desconectando y conectando cada rato. Ahora, casualmente... No te creo, hermano. No te creo, hermano. ¿Cómo no me vas a creer si estoy acá delante de ti? Después de 20 veces que va conectado y desconectado, le deja hacer el proceso entero. Vale, y ahí ya salen los files que al final son los que están perdidos, ¿no? Puede ser que incluso de haberlo metido y sacado mientras que está haciendo el proceso se puedan haber quedado sin lectura, ¿no? Sin acceso a esos archivos. Pero bueno, en función del programa también hay algunos que pueden hacer un escaneo más profundo y recuperarlo. También te digo. ¡Para, para, para! Para que lo que vamos a hacer ahora va a estar más bonito aún. Pero aguanta. Aguanta. Es lo del internet. No he movido nada porque de verdad te lo juro. Mira, los ejecutables no me raros. Los ejecutables, tú con los nombres aquí que dices, pero qué cojones es esto, ¿sabes? O sea, yo las únicas veces que he visto nombres así casi que en clave, ¿vale? Porque pone 7nyp7hp9v3h.es No sé tú, pero vamos. Eso era el típico ejecutable que le dabas al clic izquierdo dos veces y te encriptaba hasta tu abuela. ¿Me entiendes? Pero aguanta. Aguanta. O sea, que muy de fiar no era el nombre. Y claro, sale varias veces como renombrado porque tendrá algún sistema de protección esto para renombrar cada vez que se ejecuta el ejecutable, vamos. Entonces, pues, claro, cada vez sale un nombre diferente. Modificado. Claro, no sé, esto está el 24. Aquí pone 24, 24. Claro, y justamente creo que esto da lugar a cuando se han hecho las partidas que él ha jugado, ¿sabes? Entonces, claro, ahí se le pilla todavía más porque es justo estos dos del 24 que han tenido modificación, o sea, que se han, digamos, creado, ¿no? Ese 24 o algo así cuando le ha dado acceso al, o sea, permisos al USB y entonces se ha creado este ejecutable en donde ahí o ha sido lanzado o algo, ¿no? Que hace el script que tenga el ejecutable. Y ahí es cuando se ha quedado el registro de ese momento. Y claro, pues si coincide justo cuando están las partidas, pues ya está Blanco y en botella, hermano. Papilla. Ahí yo hubiese tirado de las fechas un poco también, ¿eh? Yo también estoy grabando. Creo que luego se lo dice Wicked, si no recuerdo. Pero es la hostia, tío. O sea, la verdad, un poco para que lo tengáis en cuenta, esto es la hostia, macho. Que tengamos que estar en este punto, ¿no? En un 2023 tan avanzado después de lo que ya hemos vivido con el tema de Pistea, ahora con Damage, ¿qué más necesita la gente, tío? O sea, de verdad, ¿qué más necesita la gente? Momento triste para la comunidad de Death by Daylight y sobre todo para el Mundial de DVD. El organizador poniendo su confianza, pasión, energía y sobre todo su tiempo y que se rían de él no tiene sentido ninguno. A ver, no solo de él, sino de todos. O sea, aquí cuando, como por ejemplo lo de By Virus, ¿no? Cuando salió lo de que estaba chuzado, no es reírse solo de la organización, es reírse de todos, incluso de sus rivales, de todos, claro. Y aquí, pues igual, exactamente igual. En fin, mucha energía para Reu porque ha hecho uno de los mejores torneos de la comunidad hispana del mundo. Igualmente, seguiremos apoyando el torneo hasta el final porque se vienen partidazas. Y es así. Luego tenemos lo de Terceador que hace ahí, ¿no? El momento este del... Conéctame el USB. ¿Por qué me desconectaste el pendrive? No te he desconectado nada, te lo juro. ¿Por qué me desconectaste el pendrive? Conectame el pendrive de vuelta. Conectame el pendrive de vuelta. Ya vengo. Se pone serio el Wicked, ¿eh? Me encanta, tío. Es el puto amo, cabrón. Y luego, pues claro, sale por aquí lo de Mayogi. Mayogi diciendo confirmado, Damage de Perú, tiene cheats. Ayer junto con Souley, le revisamos la PC por casi cuatro horas. Al final aquí solo hemos visto una, prácticamente. Y logramos encontrar varias cosas. Hoy lo expusimos con pruebas al 100% de lo que realmente pasaba y cómo funcionaba. Agradecimiento al Wicked por facilitarnos la búsqueda. Pronto subiré un vídeo a YouTube de todo el proceso de revisión que se hizo el día de ayer y también la llamada que tuvimos en Discord hoy al exponerlo. Y pone uno a disculparse con Hens. ¿Por qué? Porque Mayogi fue de los primeros que salió a defender a Damage diciendo que no, que Damage era muy buen jugador y que Hens no tenía ni puta idea. A lo que Hens dijo que, mira, que pasaba de... Es que no sé, creo que Mayogi puso algo como de niñato o algo así y Hens dijo, mira, que le peten tú. Que al final esta peña lleva chits y lo sé yo y quién lo tiene que saber. Pero Mayogi no lo quería ver. Y entonces le pone el Julián a disculparse con Hens y dice, para nada, nunca Hens mostró pruebas. No sé qué más necesitas, Mayogi. O sea, yo creo que no hay más tonto que el que es más cabezón. Y en este caso, la postura de Mayogi yo no la entiendo, tío. O sea, si te han pillado al del equipo al cual tú has defendido a capa y espada y ahora ha caído con todo el peso de las pruebas, yo creo que Hens es el primero, ¿no? Que dio la cara por este caso y se ignoró completamente y que yo recuerdo por tu parte, vamos, tuvo una defensa increíble, el cheater. Entonces, yo creo que sí, la de culpa sí. Hens mostró pruebas, solo suposiciones. Bueno, yo creo que todo el mundo era consciente de lo que había y en ese momento se podía haber tomado medidas ya. Hay que hacer las cosas bien. A ver, que lo diga precisamente Mayogi con el historial que está teniendo últimamente entre la mierda que le tiró a Rambazo, que lo estuvimos viendo hace poco, y la protección a un cheater. Yo creo que esa frase no sé a quién aplicársela, pero bueno, recuerda que él es, que él que es descubierto es culpable solo cuando es descubierto. Eso es mentira. Y no se le puede dar créditos a los que lo creían. Mentira. Porque si no se descubriera seguirían siendo llamados locos. Ya, pero al final cuando se descubre o cuando se huele la mierda es porque hay mierda. Entonces, si alguien te está diciendo que huele a mierda es porque habrá mierda por ahí, ¿no? Es para, yo creo que todo tiene sentido. No hace falta ver la mierda para saber que está ahí si ya la estás oliendo. Entonces, no sé, yo creo que aquí Mayogi sigue teniendo una postura que no me termina de convencer del todo, sinceramente. Dice, mira cómo son las cosas. El año pasado hablaste mal de Catávila, no soy fan, le arruinaste varios planes y eventos que tenía, porque es cierto que Catávila como team de, team leader, ¿no? del equipo que tenía en donde estaba Pistea, le bloquearon de varios torneos y de varios sitios, simplemente por ser el líder y por defender a Pistea, siendo engañado, aquí ha vuelto a pasar lo mismo. Y le arruinaste varios planes y eventos que tenía, dañando su imagen. Ahora tú estás viviendo lo mismo, estando en un equipo de tramposos. El pez muere por su propia boca. Y sí, la verdad que ha sido una gran cagada. Dice, lo correcto sería pedir disculpas y hacer las paces. Bueno, a ver, las paces no hace falta, pero disculpas por lo menos. Ninguno de los dos tiene la culpa de hacer equipos random con gente que no sabe jugar deportivamente. En lo absoluto. Son dos casos distintos. Yo no sé, yo no sé dónde está lo diferente, sinceramente. O sea, estás en el mismo puesto en el que estuvo Catavilla, yo creo, ¿no? Lo del año pasado se defendió a capa y espada e incluso luego de ser expuesto... Joder, macho, pero si tú lo has defendido a capa y espada desde que Hens dijo eso. O sea, no sé. No sé, pero bueno. No sé, a mí, sinceramente, este tipo de cosas yo creo que hay que ser más humilde. Oye, mira, pues me la han clavado por detrás, me la han metido hasta el fondo, sin vaselina, lo siento, la he cagado, pido perdón a todo el que ha estado en mi situación, ¿no? Porque aquí parece como que a Mayogui no le va a caer mierda, ¿sabes? Y luego a Catavilla se le, vamos, se le lapidó literalmente. Entonces, yo creo que las cosas todos aprendemos, pero sobre todo los que tienen que aprender son los que han cometido un grave error al prejuzgar, ¿verdad? Se defendió a Capa y Espada incluso luego de ser expuesto no quería que sigan tratando mal a Pistea por ser un niño e incluso con pruebas se le seguía defendiendo. Bueno, aquí, según tus palabras anteriores, Mayogui, si no hubiese habido pruebas tampoco se le hubiese culpado, ¿no? A Damage. Sin embargo, gracias a que está Wicked y que está en esas pruebas sí que se le ha culpado. Entonces, no sé, no sé, yo creo que Mayogui también está en una situación que no sabe controlar, que no sabe por dónde llevarla bien y que le está lloviendo por todos los lados y que no sabe cómo tratarlo, ¿verdad? Porque si os dais cuenta, dos mensajes que acabamos de leer y se contradicen entre sí. Entonces, bueno, yo creo que saber pedir perdón es lo primero. Todos cometemos errores y todos cometemos fallos y mira, pues al final por bocas o por lo que fuere te ha tocado vivir esta situación a ti por culpa de otro. Te ha salpicado la mierda como le pasó a Catávila y como, bueno, al final podrá pasar, ¿no? Incluso en el futuro esto no será ni la segunda vez ni la última, desgraciadamente, pero sí que es cierto que está guapo porque mira, pues al final se pueden controlar mejor las cositas estas y se puede tratar de una manera más rápida y efectiva. Así es que, bueno, yo me lo tomaría, si estuviese en la situación de Mayogui, yo me lo tomaría con calma, reflexionaría, desconectaría, pediría perdón lo primero porque al final son fallos y la gente valora cuando una persona pide perdón por esos fallos y intentar no hacer amistades, ¿vale? Porque al final no tienes por qué hacer amistades con nadie, pero sí el perdón, el pedir perdón y obviamente tomar medidas y soluciones luego ya de lo que viene siendo el tema del mundial, ¿no? con Damage y con aquella persona que haya tenido algo que ver o incluso con la gente que se sospecha que puede llevar también algo de mierda puesta. Espero que os haya gustado el vídeo, siento que se haya hecho tan largo, mira, al final ha durado un cojón, pero bueno, es algo interesante, es algo que quería que supieseis, es algo que considero que es bastante informativo, siempre hemos hablado del tema de los mundiales y del tema de las cosas que han sucedido en la comunidad y en este caso pues esta que ha sido la más grande, ¿no? la mierda más grande que ha salpicado a alguien, yo creo que era momento de hablarlo y analizarlo un poquito con vosotros. Un besito muy fuerte, mis amores, espero que os haya gustado, nos vemos.